El señor Gurdjieff y su enseñanza Su enseñanza no fue una nueva religión que prometiese alguna salvación futura y automática. Al contrario, hace falta un esfuerzo individual persistente para volverse más consciente del comportamiento propio en medio de las actividades diarias de la vida presente. Es así que a veces se le llama el cuarto camino, para distinguirlo de los caminos del fakir, el monje o el yogui, que requieren apartarse del mundo. Esto es, volverse consciente. Las ahora familiares ideas del místico ruso George Ivanovich Gurdjieff tienen particular significación hoy en día, pues no hay duda alguna de que el mundo ha entrado en la edad de la barbarie, predicha por la leyenda. Gracias. 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 Gracias.